Muy buenas tardes, señores maestrantes de la maestría en pedagogía de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es un placer realmente dirigirme a ustedes para, en primer lugar, felicitarlos por haber elegido esta tan digna profesión de educador y especialmente esta maestría que les va a permitir comprender los problemas educativos a fondo, conocido el problema, los problemas, plantear las soluciones que tengan que ver con el desarrollo de un sector tan importante de la economía y de la vida del país que es la educación. El día de hoy vamos a conversar un poquito y a exponerles de este componente educativo. Estamos iniciando esta semana que es metodología de la investigación educativa. Antes de pasarles alguna exposición de los contenidos y un poco más de detalles de este componente educativo, quería conversar un poquito sobre los materiales de aprendizaje. Ustedes apenas, pues, acreditaron las asignaturas del periodo anterior, ustedes habrán recibido materiales importantes para continuar los estudios, que son el texto básico, la guía pedagógica, básicamente, y la evaluación a distancia. Solo primero verificar que todos tengan estos materiales que sirven para arrancar nuestro estudio. Tienen que comenzar ustedes haciendo primero un estudio de la guía didáctica, porque hay una serie de instrucciones, una serie de indicaciones de cómo vamos a llevar adelante conjuntamente y felizmente este proceso de aprendizaje. En la guía, como ustedes habrán visto, hay una descripción un poco general de todas las unidades, que en total son cuatro. Muy bien. Una indicación es importante leer tanto el texto básico como la guía, con sentido crítico, reflexivo, es decir, no aprender de memoria lo que está ahí escrito. Básicamente, trabajar con una lectura comprensiva, que involucre una lectura global primero, luego una lectura analítica, analizando lo que estamos leyendo, y luego, a releer. Esa es la tercera fase para estar un poquito más seguros. En la guía hay algunos gráficos y algunas ilustraciones, es importante irlas analizando, porque ahí como que se esquematiza mejor lo descrito en párrafo. Cuando ustedes estén estudiando, es importante que subrayen, pongan anotaciones al margen, hagan gráficos para una mejor comprensión de lo estudiado, y una mejor asimilación y un análisis de lo estudiado. Es bueno seguir un método que, en cierta manera, es un poquito tradicional, sería un cuaderno de trabajo, donde trabajen con resúmenes, esquemas, y otros avances de su estudio. Las recomendaciones generales serían de leer, analizar y estudiar todos los contenidos, distribuir adecuadamente su tiempo. Sé que ustedes son personas que muchos trabajan, y se les hace un poco esforzado trabajar, pero lo mejor es administrar bien su tiempo, organizarse mejor. No tenemos que contentarnos, como ustedes lo sabrán, con los contenidos básicos, sino pues con todo lo que implica, los temas ahí planteados, en sus causas y sus efectos. Destinar al estudio de este componente educativo, al menos en la semana, o al menos unas cuatro horas. Este componente, pues, se lo va a impartir en dos meses. En el primer mes se verán dos unidades, y en el mes siguiente, las dos unidades restantes. Sobre cómo se evalúa su aprendizaje, pues tengo que indicarles algo. Al final de cada unidad hay un planteamiento para una auto-evaluación. Es importante realizarla con toda sinceridad, y al final, para efectos de retroalimentar y de mejorar, se puede ver las respuestas que constan al final. El contenido científico para la asignatura lo van a encontrar ustedes en el texto básico de Fernández, y especialmente la unidad cuatro la van a encontrar en el texto complementario. Bien. Sobre la evaluación, aunque al final volveré a explicarles un poquito, ustedes se evalúan con sobre 100 puntos, de los cuales 30 puntos van en evaluación a distancia, 60 puntos en evaluación presencial, y algo ya más moderno, la interacción de ustedes en el EVA, con todos los recursos de la tecnología moderna, les da también un puntaje de 10 puntos de interacción en el EVA, para un total de 100. Sobre las tutorías, debo indicarles que existe un profesor principal, que es quien nos habla, que tengo el honor de decirle a ustedes, mi nombre es Víctor Eduardo Chirini, en Campo Verde. Resido en Loja, pero estoy dispuesto a dialogar con ustedes, no importa la distancia, como ustedes saben, en este sistema educativo. Y también hay algunos profesores de apoyo, tutores de apoyo. Acá, administrativamente, han hecho la designación de los alumnos, ustedes ya sabrán si trabajan con el profesor que le está hablando, este responsable, o también con algunos de los tutores. Es importante comunicarse con el profesor, porque él les va a guiar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y para satisfacer sus necesidades y sus inquietudes. Es muy importante dirigirse con el profesor principal o con los tutores. Y cada semana visitar el EVA, ahí está toda la instrucción de cómo llevar adelante este proceso. Ustedes habrán visto en la guía didáctica, aquí hay unas tablas grandes, que se llama la planificación para el trabajo del alumno. Ahí hay seis columnas. En la primera columna se presentan las especificaciones para grabarse, como másteres en pedagogía. Luego vienen las especificaciones ya, competencias específicas para cada unidad. Se encuentran en la segunda columna. En la tercera están los contenidos de cada unidad. En la siguiente columna, las actividades de aprendizaje, lo que tienen que hacer para abordar todos estos temas planteados en cada unidad. Hay indicadores que permiten medir cómo va su aprendizaje, y el tiempo destinado. Por ejemplo, para la semana 1, 12 horas de estudio y 4 horas de interacción. Y así está para las demás unidades. En la unidad 2, las medicales de la semana 2 y 3, 12 horas de estudio, por semana y 8 horas de interacción. Entonces, leemos igual para las demás unidades. La unidad 3, para la semana 4 y 5, con 12 horas de estudio, por semana y 8 horas de interacción. Para finalmente, en la unidad 4, sería para la semana 6, 12 horas de estudio y 4 horas de interacción. El resto de tiempo, ustedes lo tienen para preparar su evaluación a distancia y para prepararse para su evaluación presencial. Bien, ahora quiero presentarles a ustedes, si me lo permiten, los contenidos de la asignatura. En las competencias específicas, ya para este componente, son uno, identificar las características de las diferentes clases de investigación, cualitativa y cuantitativa. Otra competencia es la identificación de la función de los elementos que forman parte del diseño de la una investigación, de la cuantitativa. Otra competencia específica de este componente educativo es identificar las fases de la investigación cualitativa y determinar el proceso de aplicación de las técnicas que nos permitan, ¿qué? Recoger datos y procesar la información dentro de la otra investigación, que es la cualitativa. Otra competencia es identificar la función de los tipos de investigación como mecanismos para mejorar la calidad de la educación. La bibliografía que ustedes van a manejar y que la tienen en su poder es la básica de Roberto Fernández, Metodología de la Investigación, de la editorial Magran Gil, y la guía didáctica. Como bibliografía complementaria, de Humal Mimel, Investigación Educativa, y de Carrasco José, Aprendo a Investigar en Educación. El tema de evaluación, tienen la evaluación a distancia, sobre 30 puntos, dentro de esta, actividades de comprensión, 5 puntos, actividades de análisis SINTS, 10 puntos, actividades de aplicación, 10 puntos, y actividades de evaluación, 5 puntos, para un total, como he dicho, de 30 puntos. Luego tenemos la evaluación presencial, que tienen que cumplirla para acreditar el componente, es sobre 60 puntos. Hasta aquí tenemos 30 y 60, 90. Y la interacción en el EVA, que es sumamente importante para su aprendizaje, 10 puntos. Para un total de 100. Algunas pequeñas orientaciones para ustedes como maestrantes, en primer lugar, distribuir adecuadamente el tiempo, de una manera cuidadosa su estudio, comenzando a leer, a interpretar la guía didáctica, y los mensajes que les van a enviar los profesores, sus tutores, por el EVA. No memorizar todo lo aprendido, ustedes tienen que ser su juez, es decir, hacerte evaluaciones permanentes, para reforzar su aprendizaje. Como les dije, inicialmente también llevar un cuaderno de trabajo. Para que tengamos éxito, entonces tenemos que apreciar la importancia, que tiene la metodología, de la investigación educativa. Destacar sobre la aplicación, que esta metodología tiene, al conocimiento, y resolución de los problemas educativos, en los centros educativos. Identificar las fuentes de información, para su aprendizaje, y los informantes claves. La evaluación a distancia, como ustedes conocen, es un requisito obligatorio. Sin eso, no pueden presentarse a la evaluación presencial. Entonces, este módulo, que dura dos meses, pues, va a tener un estudio fuerte, de un mes, y lo demás, para hacer sus trabajos, y prepararse para el examen. Los contenidos, de las cuatro unidades, son los siguientes. Primero, las generalidades, de la investigación científica. Segundo, el enfoque cuantitativo, de la investigación educativa. El tercer contenido, los enfoques cualitativos, de la investigación educativa. Y al último, vamos a referirnos, a la investigación, en pedagogía, en pedagogía, básicamente, y educación. El primer punto, a tratar, es la definición, de la investigación científica. Entonces, la investigación científica, es un proceso, que utiliza, lógicamente, como su nombre lo dice, el método científico, pero, ¿para qué? Para obtener nuevos conocimientos, en el campo, de la realidad social. Entonces, en este caso, pues, se tratará, de investigación pura, o básica. O bien, también, se encarga, de estudiar, una situación, para diagnosticar, necesidades y problemas, a efectos, de aplicar los conocimientos, con fines prácticos. Entonces, aquí podemos hablar, de una investigación aplicada, o una investigación práctica. Enfoques de investigación. Básicamente, hay el, el cuantitativo, y el cualitativo, y el mixto. Hablemos del enfoque cuantitativo. Este se origina, pues, en las obras, de Augusto Comte, y Emily Durkheim, quienes sostienen, que el estudio, sobre los fenómenos sociales, requiere ser científico. Entonces, para ellos, todo es susceptible, de ser comprobado, a todo es susceptible, de aplicarle la ciencia. Entonces, ellos se sustentaron, en las ciencias naturales, y por ahí, nació este tipo de enfoque. Y ellos llegan, a la conclusión, que todas las cosas, que todos los fenómenos, que se estudiaban, en las ciencias, tienen que ser, o que se estudian, en las ciencias, tienen que ser medibles. El enfoque cualitativo, pues, tiene su origen, en Max Weber. Él reconoció, que además, de la descripción, y medición, de las variables sociales, también tiene que entrar, y considerarse, la parte subjetiva, y la comprensión, como no se dan, las cosas aisladas, del contexto, donde ocurren los fenómenos, donde ocurren los fenómenos, que queremos investigar. En un gráfico, estoy presentando, los enfoques, de la investigación. El un enfoque, es el cuantitativo, cuyas características son, mide los fenómenos, utiliza estadísticas, emplea experimentación, y llega al análisis, causa-efecto. Este enfoque cuantitativo, tiene un proceso, que es, secuencial, es deductivo, es probatorio, y analiza la realidad objetiva, y tiene sus bondades, como cuáles, como generación de resultados, el control sobre los fenómenos, la precisión, la réplica, y la predicción. El otro enfoque, el cuantitativo, tiene sus características, como que no busca la réplica, se conduce básicamente, en ambientes naturales, los significados, se extraen de los datos, no se fundamenta en, en la estadística. El enfoque cualitativo, tiene un proceso, inductivo, recurrente, que analiza la realidad subjetiva, y que no tiene, una secuencia circular. Y también tiene sus bondades, como el otro enfoque, que son, la profundidad de ideas, la amplitud, la riqueza interpretativa, y el hecho de que, se contextualiza, el fenómeno, se hace la contextualización, del fenómeno. Y el enfoque mixto, pues surge, de la combinación, de los dos enfoques. Veamos las características, de este enfoque, del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, tiene varias características. Primero, siempre plantea, un problema de estudio, delimitado y concreto. Considera, como importante, realizar una buena revisión, de literatura, porque de ahí, van a derivarse, una o varias hipótesis. Tercera característica, recolecta datos, utilizando procedimientos, estandarizados, y aceptados, por la comunidad educativa. Otras características, son, que los datos, se presentan por números, y que se analizan, con métodos estadísticos. Aquí, mucho número. Quinto, es más objetiva, lo más objetiva posible. Sexto, sigue un patrón, que es predecible, y estructurado. Otras características, de este enfoque, cuantitativo, es que se generalizan, los resultados, encontrados a un grupo, o segmento, donde se trabajó, que es la muestra, y ahí se generalizan, los resultados. Ocho, que intenta explicar, y predecir, los fenómenos, investigados. Para finalmente, indicar que, tiene características, como que, sigue rigurosamente, procesos, que lleven, a la validez, y confiabilidad. Pretende identificar, leyes universales, y causales. Y por último, explica sobre, cómo se concibe, la realidad, con la investigación, efectuar. Veamos las diferencias, entre enfoque, entre enfoque, cualitativo, y cuantitativo. Primero, el inicio del planteamiento, del problema. Como les decía, que se inicia con ideas, cuyas fuentes, son experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, conversaciones. Estas ideas, ¿para qué se utilizan? Para acercarse a la realidad. Realidad que es objetiva, en el enfoque, cuantitativo. Es objetiva, en el enfoque, cualitativo. Estas ideas, deben ayudar, a resolver problemas. Deben ser, generadoras, de interrogantes, novedosas, alentadoras. Tenemos que explicar, algo sobre el planteamiento, del problema cualitativo. El planteamiento, del problema cualitativo, tiene elementos, que son objetivos, es decir, que son guías de estudio. Son preguntas de investigación, que deben ser claras, y que son, el qué del estudio. Estos elementos, también, deben tener su justificación, porque se estudia. Es decir, que es, el por qué del estudio, y el para qué del estudio. Estos elementos, del planteamiento, del problema cualitativo, pues, tienen que ver, con la viabilidad, del estudio. ¿Qué implica esto? Que haya disponibilidad, de recursos, los alcances del estudio, las consecuencias del estudio. Y los elementos, también, tienen que, indicar, que hay deficiencia, en el conocimiento del problema. Entonces, se llega al estado, del conocimiento, a nuevas perspectivas, a estudiar. ¿Qué implica, el planteamiento, del problema cuantitativo? Afinar ideas. El planteamiento, del problema cuantitativo, también, tiene que ver, con criterios. ¿Qué se refieren, a cómo delimitar, el problema, a la relación, entre variables, a formularlos, como preguntas, y a tratar, un problema medible, y observable? Un tercer punto, sería, lo que es, la perspectiva teórica, es decir, la revisión de literatura, y la construcción, del marco teórico. El desarrollo, de la perspectiva teórica, es un proceso, y a la vez, un producto. Esta perspectiva teórica, comprende dos etapas, la revisión analítica, de la literatura, correspondiente, y la construcción, del marco lógico, lo que puede implicar, inclusive, la adopción, de una teoría. Ahora, el alcance, de la investigación, es decir, conocer los tipos, de investigación, que existe, esto es, investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, o también, explicativa, tiene que ver, con el tipo, de investigación, también. El desarrollo, de la perspectiva teórica, es un proceso, y un producto, como se indicó, un proceso, de inmersión, en un conocimiento, existente, y disponible, que puede estar, vinculado, con nuestro planteamiento, el problema. Y es, a la vez, un producto, considerado, como marco teórico, que a su vez, es parte, de un producto mayor, que es el reporte, de la investigación. El reporte, de la investigación, es el informe escrito, de la investigación, realizada, conocida, también, como el nombre, de tesis. El desarrollo, de la perspectiva teórica, comprende dos etapas, la revisión analítica, de la literatura, correspondiente, y la construcción, del marco teórico. Tipos de estudios, o investigaciones exploratorias, son aquellos, que se efectúan, cuando el objeto, es examinar, un tema, un problema, de investigación, poco estudiado, nuevo, novedoso, que no ha sido investigado, por otras personas, del cual, se tienen muchas dudas, o no se ha abordado antes. Los exploratorios, son de ese nivel, rápido, en base a la información, que se tenga. Los estudios descriptivos, si son un poquito, más detallados, buscan especificar, las propiedades, las características, y los perfiles, de las personas, grupos, comunidades, de los procesos, de los objetos, o de cualquier otro fenómeno, que se someta, a un estudio, a un análisis. Los estudios correlacionales, pretenden conocer, la relación, o grado de asociación, entre qué, entre dos o más conceptos, entre dos o más categorías, y básicamente, entre dos, o más variables, en un contexto, en particular. Vamos a los estudios explicativos, más allá, de establecer, de establecer relaciones, entre conceptos, o variables, van más allá, están dirigidos, a responder, el porqué, de las causas de estos, cuáles son las causas, y el porqué, de las causas. Es más, es como explicar, a qué se debe, la relación, entre variables. Veamos un punto, 2.5, que es formulación de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son las guías, para una investigación, o estudio. ¿Qué indican? Indican, lo que se trata, de probar, y se definen, como explicaciones, se definen, como tentativas, del fenómeno investigado. Para formular hipótesis, debe considerarse lo siguiente, primero, que éstas expresen, la relación entre variables, imposible hipótesis, invariables, aquí hay, variables dependientes, e independientes, las hipótesis, también tienen que basarse, en la teoría, o en la práctica, las hipótesis, se pueden constatar, empíricamente, por otro lado, tienen que ser claras, y sencillas, en su definición, tienen que redactarse, de modo, afirmativo, y las hipótesis, no deben contener, juicios de valor, criterios adelantados, antes de investigar, no podemos decir, que en un lugar determinado, lo que caracteriza, la educación, es la baja calidad, de la educación, no, la investigación, cuando estudiemos, la calidad, se sabrá, si la calidad es baja, o es alta, entonces no, hay que evitar, o no se deben utilizar, hay que evitar, el uso de juicios, de valor, veamos el 2.6, que sería la elección, del diseño de investigación, cuando decimos, diseño de investigación, es preciso, primero ver, que es un diseño, a qué se refiere, el diseño, se refiere, al plan, o a la estrategia, concebida, para obtener, la información, que se desea, dentro de este enfoque, que estamos viendo, el cuantitativo, la calidad, de una investigación, se encuentra relacionada, en gran medida, con el grado, en el que apliquemos, el diseño, tal como fue concebido, dentro de este enfoque, el cuantitativo, es muy importante, indicar, que se trabaja con poblaciones, se trabaja con muestras, las muestras se utilizan, por qué razón, por economía de tiempo, y recursos, al seleccionar, al seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer, es definir, las unidades de análisis, es decir, los individuos, pueden ser jefes de hogar, padres de familia, las organizaciones, etcétera, etcétera, periódicos, comunidades, etcétera, una vez definida, la unidad de análisis, se delimita la población, y de la población, pues ya, tenemos que aplicar, técnicas para, calcular, y determinar, la muestra, con la que se debe trabajar, cuando nosotros estamos hablando, que tenemos que recolectar datos, esto que implica, implica que, hay que elaborar, un plan detallado, de procedimientos, que nos conozcan, a reunir datos, con un propósito, o finalidad específico, bien, los datos cuantitativos, que nosotros los recolectamos, tienen que ser analizados, y que es un análisis, entonces, cabe que un análisis, es, el partir de una, de una idea general, de una conclusión general, a eso general, dividirlo en partes, analizar cada parte, y sacar una conclusión, de cada parte, para después, integrar las conclusiones, de cada parte, y, al final, llegar, a una conclusión general, eso es el análisis, el educador, también tiene que, sobre los problemas, tiene que ser, un verdadero analítico, en el área educativa, entonces, para el análisis, de los datos cuantitativos, tenemos nosotros, que seguir, diez fases, cuáles son estas, la fase uno, es partir de ideas, la fase dos, con esas ideas, hacer el planteamiento, el problema, la fase tres, se refiere a la revisión, de literatura, y al desarrollo, del marco teórico, toda la teoría, respecto a lo que investigamos, la fase cuatro, es la visualización, del alcance, del estudio, la fase cinco, se refiere, a la elaboración, de hipótesis, y luego, de definir las hipótesis, también definir, las variables, de las hipótesis, la fase seis, es el desarrollo, del diseño, de investigación, para llegar luego, a la fase siete, que es la definición, y selección, de muestras, como habíamos indicado, que, es muy costoso, y, implica mucho tiempo, el trabajar con muestras, entonces, tenemos que trabajar, con poblaciones, en la fase ocho, se refiere, a la misma recolección, de datos, la fase nueve, ya implica, un proceso, más elaborado, porque va al análisis, de los datos, para llegar, a la fase diez, a la elaboración, del reporte escrito, muy bien, nosotros, tenemos que entonces, luego de, de considerar, las fases, de la, las fases, tenemos que ver entonces, algunos aspectos, referente, al reporte de resultados, de este proceso, cuantitativo, si se ha llevado a cabo, una investigación, y se generaron resultados, de este estudio, entonces, los datos, se van a presentar, en tablas, en gráficas, en cuadros, en diagramas, etcétera, por lo cual, es necesario entonces, que comunicar, esos resultados, no pueden quedarse, a ese nivel, de tablas, y de gráficos, tenemos que comunicar, los resultados, mediante un reporte, el que puede adquirir, diferentes formatos, pueden ser, unos reportes, en un libro, en un artículo, para una revista, en un diario, de divulgación, etcétera, entonces, los reportes, son de, son de varios tipos, bien, ahora es importante, ir a la unidad 3, que es el enfoque, ya, de otro tipo, de otro enfoque, de otro tipo, de investigación, que es el, cualitativo, entonces, dentro de esto, el primer punto, tratar, es el planteamiento, del problema, la revisión, de literatura, y el seguimiento, de la hipótesis, entonces, que se necesita, aquí, se necesita conocer, con más profundidad, el terreno, en el que estamos pisando, es decir, en qué condiciones, en qué contexto, realizamos nuestra investigación, entonces, cuando hablamos, del planteamiento, cual, el planteamiento, cualitativo, del problema, tenemos que considerar, que este incluye, los objetivos, las preguntas, de la investigación, la justificación, y la viabilidad, una exploración, de las deficiencias, en el conocimiento, del problema, porque a veces, existe algún, vacío, en el conocimiento, alguna laguna, en el conocimiento, del tema, y la definición, inicial, del ambiente, o contexto, en el que, se va a investigar, por otra parte, en el planteamiento, cualitativo, del problema de estudio, también se debe, considerar, que este puede servirnos, en el planteamiento, del problema, cualitativo, inicial, la investigación, cualitativa, entonces, se basa, ante todo, en el proceso, mismo, de recolección, y análisis, las hipótesis, en los trabajos, cualitativos, son generales, o amplias, son emergentes, flexibles, y contextuales, es decir, que estas hipótesis, se adaptan, a los datos, y a los avatares, del curso, de la investigación, bien, las etapas, del proceso, de investigación, cualitativa, son, nueve, la primera, es, la fase uno, la de la idea, luego la fase dos, que es del planteamiento, del problema, para ir a la fase tres, que es de la inmersión, en el campo, luego seguimos, a la fase cuatro, que es la concepción, del diseño, de estudio, luego vamos, a la fase cinco, que es la definición, de la muestra, inicial, del estudio, el acceso a esta, estábamos diciendo, la fase cuatro, que es la concepción, del diseño, de estudio, la fase cinco, la definición, de la muestra, inicial, del estudio, y el acceso a esta, la fase seis, es la colección, la colección de datos, la recolección de datos, la fase siete, se refiere, al análisis de datos, para ir, a lo importante, que es la fase, la fase ocho, que es la interpretación, de los resultados, es decir, no se trata, solo de volver a repetir, los datos, que están en las tablas, sino que ver, qué significan, desde el punto de vista educativo, si esos datos, son buenos, para la comunidad educativa, para la sociedad o no, y por último, la fase nueve, como debe ser, reportar por escrito, los resultados, de esta investigación, prácticamente, hacer el reporte, escrito, de la investigación, el siguiente punto, es el muestreo, en la investigación cualitativa, el principio del muestreo, es el mismo, el muestreo, sea representativo, de la población, bien, cuando nosotros, buscamos, en la investigación, cualitativa, una muestra, cuando la determinamos, la calculamos, lo que estamos nosotros, pensando es de que, el, que hay varios tipos, de muestras, por ejemplo, tenemos las muestras, de participantes voluntarios, hay las muestras, de expertos, quiere decir, con gente que, domina el tema, hay una muestra, para los casos tipo, de repente, trabajamos con casos tipo, y entonces, tenemos que elegir, una muestra, de integrantes, para que, para esos casos tipo, hay muestreo, por cuotas, y también hay, un muestreo, muy orientado, a la investigación, a la investigación, cuantitativa, igual que, en la investigación, cuantitativa, aunque aquí, se consideran, aspectos, subjetivos, en investigación, cuantitativa, casi todo es numérico, también, tenemos que llegar, a recolectar, y analizar, los datos, cuantitativo, entonces, en esta investigación, cualitativa, es fundamental, el proceso de, de recolección, de datos, no solamente, para, hacer inferencias, estadísticas, analistas, estadísticos, sino porque, se busca, datos, generados, por personas, por seres vivos, por comunidades, por contextos, o situaciones, en profundidad, entonces, esta investigación, va para allá, no le interesan, simplemente, los números, bueno, ya habíamos dicho, que la recolección, de datos, es fundamental, y que no solo, es para medir, las variables, sino también, y no solamente, para hacer inferencias, estadísticas, sino porque, tenemos que sacar datos, como les dije, de seres vivos, de comunidades, del contexto, en el que se realiza, la investigación, tenemos que decir, que, que para este tipo, de investigación, hay que realizar, un diseño, también, ya les dije, que es el abordaje, en general, que se ha de utilizar, en el proceso, de investigación, esos diseños, en investigación, cualitativa, pueden ser, los siguientes, primero, una teoría, fundamental, luego, puede haber, un diseño, etnográfico, puede haber, un diseño, narrativo, y diseños, de investigación, acción, con investigación, cualitativa, mucho se trabaja, en investigación, acción, cuáles son, las características, de un reporte, de los resultados, en este proceso, cualitativo, primero, que es una exposición, narrativa, donde se presentan, los resultados, con todo detalle, las descripciones, o narraciones, utilizadas, deben hacerse, en un lenguaje, vivido, fresco, y natural, otra característica, de los reportajes, de los resultados, es que, debe redactarse, en tiempo pasado, y en un lenguaje, no discriminatorio, las secciones, de este reportaje, deben relacionarse, entre sí, o sea, hay una secuencia, lógica, de secciones, otra característica, es que, es en interpretación, de los resultados, y en la discusión, puesto que se revisan, resultados, los resultados, más importantes, y se incluyen, los puntos de vista, y las reflexiones, de los participantes, donde han hecho, una investigación, participativa, algo muy fundamental, cuando hablamos, de que tenemos, que preparar, un reporte, cualitativo, pues este, tiene que tener una estructura, una estructura, pues a qué se refiere, a cómo hay que presentarlo, primero, consta de una portada, que va, un poco de información general, sobre la investigación, desde la pasta mismo, para ir luego, a los índices, de contenidos, de reporte, luego se presenta, un resumen, tipo ejecutivo, corto, de una página, por lo general, luego viene, la parte fundamental, que es el cuerpo del trabajo, es decir, todos los aspectos, abordados, con buen detalle, con explicación cabal, de los hechos, y de sus efectos, ese es el cuerpo, nosotros, como sustentamos, también, en una buena, técnica, bibliográfica, en fuentes de consultas, secundarias, bibliográficas, que vienen, de libros, textos, anuarios, revistas científicos, artículos científicos, etcétera, etcétera, tanto de fuentes, digo, secundarias, tanto de bibliotecas reales, como bibliotecas virtuales, entonces, tenemos que hacer constar, en el reporte, las referencias, bibliográficas, o conocidas también, esta sección, como bibliografía, como, hay mucha información, mucha estadística, que a veces, por estética, o por conveniencia, metodológica, no debe ir, en el cuerpo del trabajo, entonces, se ubica, en anexos, o apéndices, vamos ahora, a la investigación, ya, en materia de pedagogía, y en el área de pedagogía, y en el área de la educación, entonces, veamos la investigación, en pedagogía, y en educación, primero, veamos la importancia, de la investigación, y el desarrollo, del conocimiento, para mejorar, la práctica educativa, a través de la investigación, a que nos acercamos, al conocimiento, de la realidad, desde una aproximación, sistemática, de la misma, conocer, esta realidad, que significa, averiguar, por el ejercicio, de facultades intelectuales, que averiguamos, la naturaleza, las cualidades, y las relaciones, de las cosas, o fenómenos, que nos interesa, en materia, de la educación, nosotros, nos podemos acercar, a la realidad educativa, de distintas maneras, no hay una manera única, pero, desde una perspectiva científica, es muy importante, acercarnos, entonces, debemos acercarnos, con método, con método, es decir, con orden, y si nos acercamos, a la realidad, con método, y con orden, entonces, que vamos a lograr, un mejor conocimiento, de esta realidad, que vamos a investigar, entonces, en el proceso investigativo, cabe resaltar, que el método, tiene un papel, muy importante, un papel trascendental, un papel, porque inclusive, este método, puede llegarnos, a condicionar, los resultados, de la investigación, entonces, miren ustedes, el elegir el método, es fundamental, fundamental, bien, como hemos dicho, que hay que elegir el método, entonces, significa, que hay algunos métodos, entonces, tenemos que seleccionar, el método, entonces, la selección, de los métodos, del método, los métodos, que nosotros, hagamos, en nuestra investigación, va a depender, de lo siguiente, primero, de los objetivos, de la investigación, métodos adecuados, para el objetivo, de la investigación, va a depender, de la orientación, de la investigación, o la orientación, que tiene el investigador, y va a depender, de la naturaleza, de las variables, entonces, vean ustedes, el método, tiene que ver, con las variables, métodos, que nos permitan, establecer, las relaciones, entre variables, las causas, y efectos, de las variables, la investigación, educativa, podemos, podemos considerarla, como, como la búsqueda, científica, y sistemática, ahora, veamos, lo que está sucediendo, en nuestra realidad, educativa, la investigación, es una actividad, relativamente, nueva, en educación, y ya que, la mayoría, de los docentes, que estamos haciendo, nos estamos limitando, a cumplir, con un horario, previamente establecido, o también, estamos yendo, a cumplir, con un determinado, programa, de estudios, pero, entonces, ¿qué pasa? Poco, nada, investigamos, sobre la validez, de lo que estamos haciendo, la validez, de nuestra metodología, de enseñanza, poco, investigamos, sobre los estilos, de aprendizaje, de nuestros alumnos, poco, investigamos, sobre la capacidad, comprensiva, de los estudiantes, entre otros temas, que si, estaríamos, por nuestra formación, y ustedes especialmente, que están estudiando, esta maestría, en pedagogía, en la cual, a propósito, hay, hay cuatro metodologías, de la investigación, esta es la primera, llamémosla, básica, entonces, si podríamos, estar en capacidad, de investigar, estos aspectos, con la finalidad, de qué, de proponernos, de presentar, alternativas, de solución, los problemas, las deficiencias educativas, no basta, con conocerlas, no basta, con describirlas, tenemos que presentar, alternativas, de solución, tenemos que presentar, si hay deficiencias, que no nos indican, calidad educativa, entonces, tenemos que, proponer, programas, de mejoramiento, y que mejor, programas, de mejoramiento, continuo, de la, educación, hacia la excelencia, hacia la calidad, educativa, entonces, hablemos, un poquito más, sobre, la investigación, educativa, como que es una, búsqueda científica, y sistemática, no realizamos, una investigación, sistemática, de aquello, que acontece, en nuestra aula, no realizamos, entonces, es hora, de emprender, en esta tarea, si deseamos cumplir, eficientemente, con nuestra labor docente, y que cuando se evalúe, nuestro desempeño docente, cuando se evalúe, nuestro conocimiento, nuestras competencias, en esta linda profesión, pues, salgamos bien librados, tengamos, el mayor, rendimiento posible, el mayor, desempeño profesional, la investigación, educativa, tiene su característica, por su propia naturaleza, se orienta, a que se orienta, a la resolución, de problemas, con fines prácticos, lógicamente, que como cualquier, otro tipo de investigación, está interesada, en que, en indagar, en investigar, y en resolver, problemas, esta investigación, educativa, difiere, de la investigación, teórica, porque los problemas, prácticos, precisan, la búsqueda, de soluciones, normalmente, no se resuelven, como una investigación, teórica, con el descubrimiento, de un nuevo conocimiento, en este caso, los problemas, prácticos, suponen la acción, e implicación, porque, se considera, que los problemas, educativos, son problemas, sobre qué hacer, y su solución, se encuentra, haciendo algo, es decir, tenemos que ser, propositivos, conocer los problemas, y plantear, soluciones, las funciones, de la investigación, educativa, una forma útil, de entender, cómo la investigación, hace avanzar, el conocimiento, y cómo mejora, la práctica, es analizar, las funciones, o el uso, que se hace, de los diferentes, tipos de investigación, exploratoria, investigación, explicativa, correlacional, descriptiva, etcétera, 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 entonces, considerando todo esto, podemos decir, que las funciones, de la investigación, se clasifican, en, funciones básicas, funciones aplicadas, y funciones evaluativas, entonces, la investigación, también tiene, algo de evaluativo, de hacer, también, una evaluación, de las investigaciones, bien, entonces, las funciones, de la investigación, pues, dije, que eran básicas, entonces, es básica, parte de un marco teórico, y permanece ahí, en el marco teórico, ahí se queda, porque es una investigación básica, cuando hablamos, de que la investigación, educativa, también es aplicada, entonces, es porque, con esta investigación, estamos dirigiéndonos, a la búsqueda, de la aplicación, estamos dirigiéndonos, a la utilización, de conocimientos, que se adquieren, a utilizarlos, a aplicarlos, y la investigación, también es, evaluativa, caracterizada, porque es sistemática, y rigurosa, cuando se evalúa, pues, esto como que es, un proceso técnico, ¿no es cierto?, entonces, sistemático, y riguroso, entonces, la investigación, también tiene esto, de ser sistemática, y rigurosa, bien, veamos la educación, como campo de investigación, y práctica, la educación, es considerada, como un área, de investigación, interdisciplinar, en lo que es educativo, hay muchas disciplinas, las que están, ahí, interviniendo, o que están interpretando, los fenómenos educativos, tenemos la sociología, tenemos la psicología, etcétera, etcétera, entonces, la educación, es considerada, como un área, de investigación, interdisciplinar, que si proporciona, descripciones, explicaciones, predicciones, y evaluaciones, de las prácticas educativas, en un campo, interdisciplinario, como hemos dicho, entonces, todas las metodologías, de investigación, son valoradas, ¿por qué son valoradas?, por su utilidad potencial, para generar conocimientos, para desarrollar conocimientos, la investigación educativa, está condicionada, por consideraciones éticas, y legales, y esto, ¿por qué?, porque se investiga, con seres humanos, por la propia naturaleza, pública, de la educación, y por la complejidad, de las prácticas educativas, y por las limitaciones, metodológicas, entonces, mucho tiene que ver aquí, lo ético, tenemos que investigar, lo que sea conveniente, para la educación, para el mejoramiento, entonces, no ético sería, pues, investigar, cómo destruir, algo en educación, y también legal, no podemos investigar, algo que esté, al marco de la ley, tenemos que estar, en esta investigación, en el marco, de lo que indica, la ley de educación, intercultural, nosotros, cuando desempeñamos, la función, de educadores, siempre nosotros, estamos pensando, de que, de que en la educación, pues, hay, hay relevancia, que la educación es, es relevante, la investigación, ¿qué ha pasado con ella? ha conseguido, logros importantes, en el campo del conocimiento, entonces, la importancia, de la investigación educativa, se manifiesta, ¿por qué? en parte, porque, existe una gran producción, una gran producción educativa, una gran producción, científica, hay muchos artículos, hay revistas, sobre, los problemas, investigativos, sobre el cabal conocimiento, de esta, de esta, de esta investigación, el cabal conocimiento, de las causas, y los efectos, entonces, hay un gran número, de revistas, de investigación educativa, y hay muchos estudios, publicados, en revistas profesionales, entonces, ahí se nota, la relevancia, de la educación, con un conocimiento, conceptual, de la investigación, los interesados, en esta investigación, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿o a dónde van? Pueden leer, dirigir estudios, a pequeña escala, y desempeñar, un papel activo, en proyectos de investigación, todos los educadores, máximo, ustedes, que están recibiendo, esta formación, de maestría, pues, pueden participar, en estos equipos, y hacer que la investigación, crezca, que el volumen, de investigación, y la calidad, en los estudios educativos, sea la ideal, y que eso permita llegar, al alcance, de la tan anhelada, calidad, educativa, bien, esto es lo que hemos planteado, del contenido, de la asignatura, quisiera conversar, un poquito, sobre, la evaluación, a distancia, la evaluación, a distancia, comprende, comprende, algún tipo, de actividades, una es, son las actividades, de comprensión, que es, valorada, con cinco puntos, actividades, de análisis, y de síntesis, valorado, con diez puntos, actividades, de aplicación, a casos, diez puntos, y actividades, de evaluación, para hacer treinta puntos, cuando recibieron, la guía, la guía didáctica, también fue ahí, la evaluación, a distancia, veamos un poquito, sobre las actividades, de comprensión, aquí existen, para esta calificación, que es de, que es de cinco puntos, existen, cinco literales, dos, un punto, por pregunta, que se tienen que abordar, el A, prepare un esquema, de cómo se originan, las investigaciones, cuantitativas, cualitativas, o mixtas, no es un esquema, pueden utilizar, algún, organizador gráfico, sencillo, un cuadro sinóptico, puede ser, un mente falco, un esquema mental, etcétera, etcétera, por EREVA, se les va a enviar, todos los tipos de, ordenador gráficos, para que ahí elijan ustedes, el que más se ajuste, a lo que solicita, en el literal B, presentar en un organizador gráfico, los elementos que contiene, el planteamiento, del problema de investigación, y el proceso cualitativo, los gráficamente presentamos, el solicitado, C, respecto a las etapas, que comprende el desarrollo, de la perspectiva teórica, haga un resumen, de la revisión analítica, de la literatura, y de la construcción, del marco teórico, entonces ustedes, saben muy bien, lo que es un resumen, dirigido exclusivamente, a la, la cuestión de revisión de literatura, y a la construcción, del marco teórico, de, escriba tres definiciones, de investigación cualitativas, haciendo constar, constar las respectivas citas, o referencias bibliográficas, lo cual es sinónimo, como ustedes saben, de honradez científica, y después formule una definición propia, cuando presenten, las definiciones consultadas, pues tienen que hacerlo, como recomienda la norma SAP, E, mediante un organizador gráfico, presente las características, de la investigación educativa, entonces tienen que presentar, las características, de un organizador, de, la investigación educativa, en las actividades, de análisis y síntesis, que tienen una, una mayor ponderación, puesto que tienen una ponderación, de diez puntos, A, analice las características, del enfoque, cuantitativo, en esto tengo que decirles, de que, hay que, resolver, lo que exclusivamente se pide, aquí las características, nada más, B, en institución educativa, en la que usted trabaja, o conoce, digo conoce, porque de repente, no trabaja en alguna institución educativa, pero de alguna manera, tiene acceso a alguno, entonces, en el proceso de investigación, cuantitativa, se supone, que se están cumpliendo, totalmente, con el paso referente, de recolección de datos, ¿por qué? Pues cuando, entonces hay que preguntar, en una investigación, si se hace investigación, y si se hace investigación, si se está recogiendo los datos, y cómo se lo está haciendo, estamos suponiendo, que se cumple totalmente, cómo debe recogerse datos, entonces hacen ahí, un análisis, de cómo están recogiendo los datos, en literal C, realice una síntesis, sobre el reporte, de resultados, del proceso cuantitativo, aquí en la conferencia, se indicó, y este material, también les voy a hacer llegar, por el EVA, hoy o mañana, entonces, hay que, hacer una síntesis, y, cuál es la diferencia, o qué caracteriza la síntesis, que, presentan en forma comprimida, lo que aquí se, se pide, pero, en lo general, utilizando, la forma como ustedes, entendieron las cosas, su propio, léxico, su propio, su propia forma de escribir, luego, luego tenemos, en el, literal D, realice un microensayo, sobre el tema, el inicio del proceso, cualitativo, también se les va a llegar, hacer llegar, de inmediato, en el EVA, la metodología, a seguirse, para hacer, un microensayo, pero básicamente, es una insolución, el cuerpo del ensayo, y lo fundamental, el aporte de ustedes, que son las conclusiones, las conclusiones del ensayo, y, al último, se presenta, entonces, también, las referencias bibliográficas, las consultas que se han hecho, bien, y el E, escriba las diferencias, entre investigación, cuantitativa, e investigación, educativa, cualitativa, considerando la orientación, entonces, aquí, se pide las diferencias, no se está pidiendo, que presenten, una definición, de la una y la otra, sino, en qué, se distingue, en qué se diferencian, el otro grupo, de actividades, son las actividades, de aplicación, que también son, por su importancia, ponderadas, con 10 puntos, aquí, hay, dos, dos asuntos, que se solicitan, en el TRLAM, se indica, en institución educativa, en la que usted trabaja, en el marco, de alguna investigación, que se, pueda ir a realizar, que se diseñe, el cuestionario respectivo, en el que conste, sus distintas partes o elementos, las partes o elementos, del cuestionario, luego, valídelo, debe presentar, el cuestionario, diseñado originalmente, y también, el cuestionario, definitivo, luego de validarlo, entonces, ¿cómo lo valida? Pues, ustedes diseñan, el cuestionario, para cualquier investigación, que se realiza, y tienen que, someterlo, a un juicio de expertos, dos o tres personas, que sepan del tema, para que ellos, les analicen las preguntas, e indiquen, si tienen que corregir, si tienen que suprimir, alguna pregunta, o agregar alguna otra, ese cuestionario original, lo presentan, y después, presentan ya, cogiendo esas sugerencias, de los expertos, entonces, ya presentan un cuestionario ya, que esté, en mejores condiciones técnicas, esté validado, bien, el, el segundo literal, al personal directivo, docente y administrativo, de la institución, en la que usted trabaja, o que conoce, aplíquenle, la guía de entrevistas, sobre el clima laboral, que también quiere decir, el clima de trabajo, que consta, en la página, 422, del texto básico, entonces, esta guía, la aplican, y luego, tabulan los datos, es decir, que presentan en tablas, en, como hay 15 preguntas, en esta guía de la entrevista, entonces, tienen que hacer una tabla, para cada una, de estas preguntas, y de cada una, de estas tablas, o en cada una de estas tablas, realice su análisis, es decir, que significa, si es importante, si es algo relevante, etcétera, etcétera, entonces, no volver a repetir, todo lo que está escrito, en forma de tablas, escribirlo en prosa, no, escribir lo fundamental, y decir, que tanto ayuda la educación en eso, que tanto ayuda en el desempeño de los docentes, etcétera, etcétera, que tanto ayuda la comunidad educativa, y por último, las actividades de evaluación, las actividades de evaluación, que tienen una ponderación, restante, que sería de los, de los cinco puntos, para ser total de los treinta, aquí, ¿qué se piden? Una sola cosa, en institución educativa, en la que usted trabaja, describe el proceso de investigación, seguido, luego, cada una de las fases, del proceso investigativo descrito, compárelo, con cada una de las fases, que deberían darse, en un adecuado proceso de investigación, entonces, ustedes, hacen este trabajito, y comparan con, con lo óptimo, que debería, realizarse en un adecuado proceso de investigación, bueno, entonces, con todas estas actividades, de comprensión, análisis, índice, aplicación y evaluación, hacen un completo máximo de treinta puntos, que mi deseo, está que todos lo, lo consigan, hemos terminado de explicar, yo creo que todos podríamos entrar, tal vez, a algunas preguntas, que ustedes querrán hacer, sobre esta investigación, que el principio de la investigación uno, prácticamente, es una investigación básica, entonces, podemos, atender, si es que lo hay, el pedido de, de algunos, de, de los señores maestrantes. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches maestro, saludándolo, generalmente, la gran mayoría de nosotros, trabajamos, los colegios, y la investigación que realizamos, pues, es, 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 la investigación científica, de una asignatura en particular. Aquí hay lineamientos generales, para que los estudiantes puedan diferenciar, los enfoques que hay de la investigación, y en general, todo ese proceso investigativo, es, de la metodología de la investigación, que se sustenta en el método científico, lógicamente, el método científico, como usted sabe, tiene algunas expresiones, inductiva, deductiva, analítica, sintética, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, sentar bases, porque ustedes, más tarde, van a recibir, la metodología, que les va a posibilitar, les va a guiar, les va a orientar, para que elaboren su proyecto de investigación, en cualquiera, y ese proyecto de investigación, lo van a aplicar, en cualquiera de las áreas, educativas, en cualquiera de, de los temas, de los problemas, que existen en el centro educativo, que como lo que dice usted, que trabaja. Entonces, vea usted, esa es la metodología, ya para formular el proyecto de investigación, pero, no podemos llegar a ese, si no conocemos un poquito, de, de fundamentos básicos, de la investigación. Si nos profundizamos un poquito, en el estudio de este componente, tenga la plena seguridad, que cuando le toque trabajar, en, en los próximos periodos, en un proyecto de investigación, lo va a hacer muy, muy bien. Pero, básicamente, es que nosotros orientamos, a, la investigación, al conocimiento, de los problemas, de carácter educativo. Y, básicamente, que tienen que ver, más concretamente, con el proceso de, de enseñanza, aprendizaje, que es la materia, y es el área en la que, estamos inmersos. Entonces, no es una investigación, para, investigar una materia, no. Cuando usted, imparte una, asignatura, lógicamente, que ahí, hace una investigación, que podemos llamarla, para formar, a los estudiantes. Y, posiblemente, ahí aplique, alguna encuesta, alguna entrevista. Ahí, en ese momento, está haciendo algo, que recomienda, en sus bases, la metodología, la investigación científica. Pero, ustedes, están llamados, a investigar, a fondo, los problemas educativos, en la búsqueda, de la calidad educativa. Entonces, es muy básico, estudiar, esta, esta primera investigación, para que después, cuando les toque, investigar, ya problemas bien, concretos, ya con un nivel, un poquito más profundos, puedan hacerlo, felizmente, y luego, también, recibirán su capacitación, de cómo hacer, el reporte, de esa investigación. Lo que se conoce, comúnmente, como una tesis, que en definitiva, es, el reporte escrito, de una investigación. Entonces, usted me decía, que en su colegio, más se han dedicado, a la investigación monográfica. Entonces, entre las técnicas, de la investigación, está, trabajar mucho, con la técnica bibliográfica. Si lo hacemos, solo a ese nivel, nos quedamos a ese nivel, al nivel, solo de hacer algo, como una monografía. Vamos un poquito, más allá, cuando ya comenzamos, a utilizar, técnicas, e instrumentos, de investigación. Tal vez, si tiene otro inconveniente, alguna otra pregunta, estamos listos, para, para atender. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, a la hora de Monalpache. Sí, sí, la escucho. Buenas noches. En las actividades, sobre todo, de comprensión, en las estrategias de trabajo, ahí nos hace mención, que, del texto complementario, uno, capítulo uno, ese texto complementario, ¿cuál es? ¿Nos lo van a hacer llegar? que tienen complementario, es este, investigación educativa, de Joaquín Sánchez, ese es el complementario, de ahí, de ahí, de este texto complementario, básicamente, se ha preparado, el material, para la cuarta unidad. Doctor, le van a hacer otra pregunta. Buenas noches. Verá, quizá nosotros no le cogimos el hilo de su intervención, porque en nuestro libro, por ejemplo, usted habló de cuatro capítulos, y nuestra guía tiene 17 capítulos. Cuatro unidades. Cuatro unidades. Cuatro unidades, porque parte una, quizá parte dos, parte tres y parte cuatro. Está en este, en el, está aquí en esta matriz grande, en esta, en esta, en esta que está en la página de la guía 18. Entonces, mire usted la unidad uno, no sé si lo tienen a malo, se refiere a generalidades de la investigación científica, entonces, no son capítulos, sino son unidades. La otra unidad, es la, por ejemplo, la unidad dos, es el enfoque cuantitativo, la unidad tres, es el enfoque cualitativo, y la unidad cuatro, es la que tiene que ver ya con, con la investigación, en la pedagogía y en la educación. O sea, son cuatro unidades. Por eso le decía que, el estudio lo van a hacer en dos meses. Sí. Una nueva aclaración, compañeros, tal vez haya confusión, por eso, siempre tienen que contextualizarse. ¿Qué pasa con, con la otra guía, que es de epistemología? La otra guía se maneja, siete unidades, y hay siete unidades en el libro. Esa guía tiene otro estilo, de acuerdo a las unidades del libro, que han hecho las unidades de la guía didáctica. En cambio, esta guía de acá, si bien tiene otros, otros capítulos del libro, pero en cambio, la guía está estructurada en cuatro capítulos que le abordan algunos de los capítulos del libro. Entonces, no es que tiene cuatro unidades la guía y diecisiete, no, sino que el profesor ha agrupado con la finalidad de que en las dos primeras unidades y en el segundo mes las dos siguientes unidades. Entonces, un poquito es importante contextualizarse de acuerdo a la asignatura. Buenas noches, maestro. Mi pregunta va a la anterior que era sobre la aplicación. Los resultados, ¿cómo se los va a presentar? ¿En tablas o nos van a dar alguna guía? Ya, me está hablando usted de las actividades de aplicación. ¿Se refiere al literal 1 o el A o el B? ¿O un formato? Sí, sí, pero dice de aplicación, tiene dos literales, le piden el A y el B. Si se refiere al B. Al B. Ya, está indicando, ¿verdad? Está indicando que como esa guía, ya, esa guía tiene unas quince preguntas. Entonces, usted la aplica y va a tabular. De acuerdo a las personas que haya aplicado. Entonces, prepara por cada pregunta una tablita. Entonces, va a ser el proceso estadístico de tabular. Hacer las tablas, donde básicamente ponga en la parte izquierda, pues, lo que he investigado y en la siguiente columna, el número de casos que ha tabulado y el porcentaje. Bien, pero se le está pidiendo también que a más de esto, lógicamente, pues, que una tabla tiene su título, que sea muy claro, tiene su fuente, y lo que se le pide es que haga un análisis, o sea, que analice esa tabla. ¿Y qué significa analizar? Como les decía, no solo repetir todo textualmente lo que está arriba en la tabla, sino que usted tiene que, tiene que indicar, pues, si eso es relevante, si la información que salió, coincide con lo que sucede actualmente en el centro educativo, por ejemplo. si es que eso es bueno para la calidad de la educación, si el resultado que ahí nos obtiene, tiene que ver con la pésima calidad de la educación, si eso contribuye al desempeño de los docentes, si eso contribuye al desempeño de los directivos, a la participación de los estudiantes, de los padres de familia, etcétera. Entonces, ese análisis, indicar esa información, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué importante es? ¿Cómo afecta al desempeño de la institución educativa? Y a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Pues, es lo básico que tienen que presentar allá. Prácticamente unas 15 tablitas con su análisis. Y al último pueden hacer, si desean, y sería bueno una conclusión general. ¿A mí si tienen alguna otra pregunta? Bueno, así me vuelvan a hacer nuevas preguntas, quiero decirles algo, que por el entorno virtual estaré enviando todas las semanas ejemplos, indicaciones, para irles apoyando en la resolución de todas estas actividades contempladas acá, en la evaluación a distancia. Y lo cual les va a servir también para que vayan preparando su examen presencial, para el cual también se les enviará en su oportunidad una guía de cómo estudien y cómo se preparan. Bien. Y como les digo, lo que más habrá es recursos para que ustedes se apoyan y puedan realizar de mejor manera su evaluación a distancia, como también para su evaluación presencial. Y para, básicamente para aprender y aplicar lo aquí contenido. En la parte C de aplicación, en literal B, ¿de cuántas personas sería la muestra? Ya. Bueno, primero de todo, tienen que definir la población que hay en ese centro educativo. porque de ahí parte para que hagan la muestra. Por ejemplo, hablemos de su centro educativo. ¿Cuántos, por ejemplo, docentes hay más o menos ahí, por decir algo? 30 docentes. Ya. Sí. Ahora, bueno, lo que ustedes tienen que definir si van a investigar a docentes, si van a investigar alumnos, si van a investigar a padres de familia. Entonces piensen cuál de estos elementos de la comunidad educativa nos va a dar información más relevante. Lo primero que tienen que hacer es el tipo de preguntas que constan ahí, en esa página. Ese tipo de preguntas van a ver ustedes que van a decir... Doctor. Sí. Literal B. Literal B direccionado hacia los directivos, docentes y personal administrativo. Pero ya les digo, ustedes tienen... Sí. Tienen que... A ver, vamos viendo. ¿Cuántos directivos son? Cinco, seis. ¿Cuántos son en el colegio? ¿Unos cinco serán? Cinco. Cinco. Sí. El docente me dijo que había como 30. Y el personal administrativo, pues serán que unos tres o dos, ¿no es cierto? Caso de mi escuela, no hay por los mismos docentes que hacen las labores de secretaria y otras funciones. Ya. Bueno. Como aquí no estamos involucrando a los estudiantes ni padres de familia, que ahí sí son bastantes. Ahí sí son bastantes. Entonces ahí dice 300, 400, entonces amerita sacar una muestra. Aquí como son tan pocos, como son tan pocos, 30 docentes podrían aplicarles, porque incluso la técnica del muestreo indica de que para poblaciones pequeñas hay que trabajar con todos. Por ejemplo, mire, cinco directivos, una población pequeña. Tres administrativos, es población pequeña. Y docentes, los 30. Sí, doctor, muchas gracias. Y en el caso de las instituciones que tienen más, más número de docentes y administrativos y directivos. Ya, por ejemplo, mire usted, dígame por ejemplo, ¿cuántos? Ya, bueno. 130 me dice que no hay compañía. Normalmente se dice que unos 300, pero no importa. Si está más de 100, como es una práctica, apliquen en la muestra, como que también practica muestreo. Pero realmente a ese número de docentes se debe aplicar a todos, porque ustedes saben que si se aplica a todos en una muestra pequeña, la información va a ser más real. Como que practican, pueden hacer un muestreo tranquilamente ahí. En el caso de los colegios de 150, podrían hacer ahí. En la técnica, pues habla a veces de 300 para arriba, para hacer la muestra. Pero sí pueden hacer ahí, como que practican también un poquito. Lo importante es, en este caso, que sepan aplicar el instrumento y procesar los datos y analizarlos. Es la parte, el objetivo de esta actividad. Bueno, ahora sí creo que ya no hay preguntas. Como les decía, les deseo mucho éxito, que culminen muy bien su maestría y que ojalá tengamos la oportunidad de estar presentes en sus actos de conducción de sus investigaciones, como también de graduación. La idea es que todos se gradúen, que todos avancen y que avancen con mucho éxito. Así que les agradezco mucho, les deseo mucha felicidad en lo personal, muchos éxitos en lo profesional y muchísimas gracias.